Doctor, háblanos un poco sobre la actividad que están preparando para el día viernes. Sí, buenos días. Efectivamente, este día viernes en el Hospital Victoria Mota, en la consulta externa, a partir de las 8 de la mañana tenemos organizada una feria de salud masculina. ¿A qué obedece o por qué estamos realizando esta feria de salud masculina? Y es que debemos de recordar que en noviembre es un mes donde se promociona, donde se sensibiliza el tema de lo que es la salud del varón. En estadísticas mundiales y a forma general, recordemos que usualmente los varones tenemos menos contacto o tenemos menos acercamiento a las unidades de salud y cuando ya acudimos a las unidades de salud es cuando tenemos procesos de salud ya avanzados. Ejemplo típico, por ejemplo, un problema masculino frecuente que tenemos, el problema de próstata y usualmente cuando ya vienen nuestros pacientes, cuando ya prácticamente no pueden orinar y cuando ya la próstata está muy avanzada o incluso ya se ha desarrollado un cáncer de próstata. Entonces durante esta feria nosotros queremos sensibilizar a toda la población masculina, a todos los varones, sobre la importancia del cuido de la salud. Y el cuido de la salud va desde la niñez, porque la salud pues es a lo largo de nuestra vida y vamos a estar atendiendo problemas en todo el ciclo de vida, lo que es la salud masculina. Podemos tener, de niños podemos tener problemas que a veces un huevito no desciende, que a eso le llamamos una criptorquidia, o por ejemplo problemas de que no pueden retirar completamente el prepucio y tienen problemas de fimosis, pero también luego llegamos a la adolescencia. Tenemos muchos jóvenes con problemas de impotencia sexual, tenemos jóvenes con problemas también de enfermedad, de transmisión sexual y también de forma general también la población puede tener problemas masculina, puede tener problemas de hernia, tenemos problemas de lo que son varicocele, problemas de hidrocele, los problemas de próstata y recordar también aquellos problemas que son más frecuentes en los varones. Las estadísticas hablan que los varones por ejemplo padecemos más y morimos más de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces todos los varones es importante en nuestro chequeo de la presión arterial, en nuestro chequeo de los niveles que tenemos de lo que sea el perfil hipídico, triglicérido, colesterol, así como también aquellas conductas que son más frecuentes en varones que nos llevan a presentar mayor cantidad de enfermedades y mortalidad en varones. ¿Cuáles son las conductas más frecuentes en los varones? Bueno, el hábito del alcoholismo, el hábito del fumado, del tabaquismo y también aquellas conductas peligrosas y lo vemos en nuestros hospitales, por ejemplo, las mayores cantidades de accidentes de tránsito por el no uso de casco o automóviles y motocicletas es en la población masculina. Así que este viernes invitamos a la población que no te gana a acudir a la consulta externa, no se necesita cita, es una consulta que va a estar abierta porque la idea es establecer ese contacto con la población masculina. Cualquier varón que tiene algún problema y necesite ayuda y sobre todo si son problemas propios de la salud masculina, vamos a estar atendiendo un equipo, va a haber urólogo, va a haber cirujano, vamos a tener internista, radiólogo, porque si hay que hacer un ultrasonido, ir a parte del laboratorio incluso por si hay que tomar alguna prueba especial. Así que estamos cordialmente invitados y también invitar a toda la población masculina a no olvidar el cuido de nuestra salud. Importantísimo estar, ir aunque sea una vez al año a nuestras unidades de salud si no tenemos ninguna enfermedad para nuestro chequeo, no, el control de peso, control de presión y todos los exámenes de rutina que debemos hacernos para garantizar y identificar aquellos problemas a tiempo mientras podamos nosotros tomar acciones para evitar que pasen a complicaciones mayores. Gracias.